Esta temporada es una temporada muy importante que trata siempre de romper los récords y este récord de los 90 segundos que es una de sus metas y que su próximo desafío es para las Olimpiadas de Río del año 2016 y que quiere por tercera vez volver a ganar los Juegos Olímpicos en Río. Uno de sus sueños es jugar al fútbol y Caleb le pregunta a Guillermo cómo es el nombre del club, si es gimnasia, pero bueno, ustedes le estaban preguntando por Racing. Lo que más le gusta es cuando él corre delante de una multitud que hay una muchedumbre llena de energía y que es toda gente que aprecia muchísimo el esfuerzo que él está realizando y que es gente que se da cuenta que él corre todo lo más rápido que puede. Y el momento difícil que le están preguntando, bueno, dice que hay unos días en que por ahí uno no se siente bien y que por ahí no está en su mejor momento y bueno, y él sale a correr lo mismo. En general él ha cumplido sus metas y que él siempre trabaja de manera muy ardua y que como lo dijo recién, uno de sus objetivos principales es ganar en los Juegos Olímpicos y defender los títulos que él logró tres veces y que trata siempre de estar elevando la barra con el nivel de ponerla cada vez más alta y bueno, que siempre trata de cumplir los objetivos en la vida. No sabe si va a poder romper un nuevo récord, que lo que a él le interesa en este momento es mantenerse libre de lesiones y que bueno, que siempre trata de cumplir los sueños del entrenador y ver lo de los entrenadores y de bajar esto de los 90 segundos. La diferencia entre ganar y perder es que bueno, que cuando él pierde, que aprende, que siempre le dijo el entrenador que antes de aprender a ganar, tiene que aprender a perder. Y que bueno, él sabe que cuando pierde tiene que trabajar y esforzarse para ser el mejor. Y que en cuanto a ganar, que bueno, él es consciente de que no se puede ganar todas las veces y cuando no lo hace, es una motivación más, eso lo motiva para seguir trabajando y bueno, para él perder es sinónimo de más motivación y ganar es felicidad.